Todo fiel discípulo del buen Jesús, demostrará su amor y lealtad. En el piano estudio de nuestra lección, y la palabra viva de Jesús. Si diariamente estudiaré mi lección, con fidelidad, corazón y corazón. Y nunca hablar de las preguntas de la lección, preguntas y respuestas. Estamos tratando estas preguntas personales que nos dan más un bosquejo de lo que hemos estudiado en la semana. Hoy estamos muy contentos porque está con nosotros, está para compartir este estudio, mi hermano Tino Orellana, a quien tengo el privilegio de presentar también como un fiel miembro de la Iglesia de Venimiento. Él es un hombre muy estudioso, el hermano, y pues ha tenido bien estar con nosotros para el estudio de la lección de hoy viernes. ¿Cómo está, hermano Tino? Muy bien, gracias, hermano. Dios le bendiga, hermano. Es un privilegio para mí estar aquí compartiendo la palabra de Dios con mi hermano y usted también. Estaba, me siento agradecido realmente con Dios y con todos los hermanos. Estaba escuchando un programa ahora y estaban haciendo una pregunta acerca de quién era el hombre que fue echado al fondo del mar, se lo trago un pez y me acordé de algo interesante. Cuando a mí me dijeron la primera vez de la lección, estaba rehusando como queriendo hacerlo de Jonás. Pero ya con la segunda vez que usted me dijo, dije, bueno, lo haré. Y resulta que cuando vengo a ver la lección, dice, es un tiempo de crisis espiritual. Y me quedé pensando y empecé a estudiar y empecé a acordar lo que Jonás hizo. Bueno, vamos a estudiar, vamos a profundizar y vamos a compartir aquí con los hermanos para la honra de Dios. Amén. Pues muchas gracias, hermano Tino, por haberse estado a la invitación. Y antes, como es costumbre, los viernes, pues enfocamos esa invitación a todas las iglesias que llevan el nombre de venimiento. Hay varias congregaciones que bajo este nombre se reúnen los sábados, comenzando del viernes, algunas. Y queremos hacerles una calorosa invitación, que quizás alguien esté de paso por alguna de estas localidades donde existen estas congregaciones que llevan este nombre de venimiento, que unidas con esta misma verdad presente que predicamos, que se predica por estos medios, están también en unión con, bajo un mismo canal con nosotros también, vaya la redundancia. Y queremos hacerles una invitación, queremos comenzar con la iglesia de Sherman, Texas, hermano Tino. ¿Qué le parece ahí, haga usted entonces la invitación? Sí, le hacemos la invitación a que nos visiten a la iglesia de Sherman, Texas. La dirección es 1108 South Baden Street, Sherman, Texas, 75-099. El número de teléfono es 214-534-2494. Nuevamente la dirección es 1108 South Baden Street, Sherman, Texas, 75-099. El número de teléfono es 214-534-2494. Ahí les esperamos. Muy bien, el hermano tiene una invitación y pues nuestro canal tiene muchos rangers, mucho alcance por esos pueblos de Sherman, ¿verdad? Que se crea, este, McKinney, sería por ahí Monan, Texas. Y algunos, de aquel lado de Sherman, pues está Denison y otros pueblitos por ahí alrededor, pues si alguien nos está sintonizando y quiere asistir a estas iglesias, pues ahí está la dirección, la invitación que el hermano ha hecho. Y es interesante que la radio se escucha hasta Amarillo, Texas. Porque yo he viajado mucho y a veces hemos estado bien retirados y he escuchado la radio. Miren, pues entonces de ahí de Amarillo también pueden aceptar la invitación cuando anunciamos la iglesia de Nuevo México. Bien, ahora hacemos la invitación a la iglesia de Garland. Ahí en la iglesia de Garland hay un grupo que se reúne solamente los viernes para recibir el sábado o para tener un programa de sábado ya de recibimiento de sábado ahí en la iglesia de Garland. Estamos haciendo esta invitación a todos aquellos que viven por ahí cercas o que estamos no tan lejos, pero tampoco no tan cercas, que podamos ir a esta reunión. Pues ahí hay hermanos que vamos a cantar, a tener testimonios, a orar por las peticiones, pero también escuchar la palabra de Dios. A los viernes por la tarde de las siete y media es la cita a la reunión. Hacemos una invitación cordial a todos aquellos que estén escuchando, que nos vean por diferente canal, ya sea por la radio o por la televisión, a que nos acompañen a esta reunión ahí en Garland. La dirección es 253 East Margarita Drive, Garland, Texas, 75040. Nuevamente voy a decir la dirección, 253 East Margarita Drive, Garland, Texas, 75040. Están reunidos en la capilla Templo Mount Morian Baptist Church. Y para más información, hermanos, pues marquen el número 214-770-8263. Nuevamente les hacemos la invitación en San Antonio, Texas, la dirección de nuestra iglesia es 16320 Webner Road, San Antonio, Texas, 78248. Nuevamente, 16320 Webner Road, San Antonio, Texas, 78248. Y luego pues el número de teléfono es 210-315-1318. 210-315-1318. Bien, pues ahí está la invitación para las ciudades y con vecinas de San Antonio. También hacemos una invitación muy cordial para la iglesia de Houston. La iglesia de Houston es una iglesia también que ha estado creciendo, una iglesia que ha estado también uniéndose, ha cobrado mucha fuerza. Y ellos les esperan muy gustosamente en la dirección de 1023 Harbour Street, Houston, Texas, 77020. A todos los que nos escuchan por el canal de Houston, el canal de televisión, por el cual se predica también estas lecciones o estas programaciones, en el canal 51.2, pues hacemos una invitación a que nos visiten. Ahí estaremos, ahí están nuestros hermanos esperándoles con los brazos abiertos. Sin duda alguna también les dará mucho gusto poder verles allí en ese lugar. Repito una vez, la dirección es 1023 Harbour Street, Houston, Texas, 77020. Ellos se reúnen en un templo pentecostés que se llama, que tiene por nombre Los Lirios. Y el número de teléfono para llamar, para más información es el 713-412-4677. También les hacemos una cordial invitación a nuestra iglesia en Nuevo México. La dirección es 2356 Fox Road, Suite 300, Santa Fe, Nuevo México. El número de teléfono es 505-249-7579. Nuevamente, 2356 Fox Road, Suite 300, Santa Fe, Nuevo México. 505-249-7579. Y también, ahí cerca, viniendo para acá, al lado de Texas, también aquí en Wichita, Kansas. También les hacemos la invitación. La dirección es 200 East Primera Street, North Wichita, Kansas. 67202, el número de teléfono es 316-990-6449. Nuevamente, 200 East Primera Street, North Wichita, Kansas. 67202, el número de teléfono es 316-990-6449. Amén. Bien, ahí también queremos dar una cordial invitación para la iglesia de aquí, de Irving, Texas. A la iglesia donde nosotros acostumbramos a ir a alabar al Señor. Y sería un placer para nosotros poder verles en la iglesia de Irving. También, es una iglesia que ha crecido bastante por la providencia del Señor. Hay muchas visitas y, pues también, nos gustaría darles una bienvenida a todo aquel que quiera venir. La dirección es de 200 East... La dirección es 210 East Sixth Street, Irving, Texas, 75060. Nos reunimos en el templo Irving Church of Christ, y el número de teléfono es 214-307-5344. Sin duda alguna, mañana habrá una temática muy importante. Tenemos un pastor invitado, el pastor Payani, trae una temática muy interesante, que sin duda alguna será de bendición para todos ustedes, todo el que nos visite. Haga lo posible por venir con nosotros, estamos ahí esperándole. No se preocupe por la comida, habrá también tanto alimento espiritual como alimento también físico. Espero todos son bienvenidos ahí para escuchar la palabra del Señor y adorar al Señor con nosotros. No se va a arrepentir de haber venido con nosotros. Repito nuevamente la dirección, 210 East Sixth Street, Irving, Texas, 75060. El templo se llama Irving Church of Christ, y el número de teléfono es 214-307-5344, para mayor información. Bien, pues estas han sido las invitaciones a las siguientes, a todas las direcciones de nuestras iglesias, para las cuales hemos hecho la invitación. Esperamos que cualquiera de ellas que usted visite, el Señor le pueda reconfortar, le pueda ayudar, y que pueda escuchar un mensaje que provenga del cielo. Y bueno, ahora pues vamos a entrar de lleno a nuestra lección del viernes. Vamos a comenzar con las preguntas y respuestas, con las preguntas de repaso personal, a las cuales nosotros, yo y el hermano, le daremos respuestas a estas preguntas, ¿verdad? Esta lección ha estado muy interesante. Como dijo el hermano Tino, la lección de esta semana se trató de una crisis. Un tiempo de crisis espiritual. Un tiempo de crisis espiritual. Y hemos visto esa crisis espiritual que pasó el pueblo de Dios. Pero también hemos visto que en ese tiempo de crisis espiritual, con todas sus consecuencias, el Señor les levanta un libertador. Y esa lección tan importante hemos estudiado. Y sin embargo, hemos visto, hemos obtenido grandes lecciones, hermanos, lo que quiero decir. Y bien, hermano, tienes pues antes de comenzar el estudio de este día, para hoy viernes, días de preparación, ¿verdad? Dicho de paso, invitamos a nuestros hermanos, que hoy es día de preparación, prepararemos hoy, preparémonos hoy, no solamente la comida, la ropa, pero también mentalmente, físicamente, preparémonos, porque hoy es un día de preparación para encontrarnos con el Señor. Tan pronto se oculta el sol, el sábado del Señor ya ha comenzado. Y hagamos esa preparación para el mandamiento, Isaías, el mandamiento de, en cuanto al sábado en la santa ley, dice que acuérdate del día del Señor para santificarlo. Y nosotros lo santificamos haciendo esos preparativos, hermano, esa preparación mental y espiritual, y también física, y los deberes, y las cosas de la vida también preparémonos, para que no trasgredamos el día del Señor. Santificarlo es, no solamente ir a la iglesia, pero prepararnos para ese día, porque nos encontramos con el Rey de Reyes. Bien, vamos entonces a hacer una oración, hermano Tino, para esta lección del día viernes. ¿Qué le parece si nos dirigen a la oración? Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Amén, Señor. Gracias, Padre, por la vida, por la salud, por el privilegio de seguir viviendo, aunque con dificultades en este mundo, pero aquí estamos, Dios, por su misericordia. Sí, Señor. Perdone nuestros pecados, límpianos de todo mal, abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos entender su palabra. Y también así, oh Dios, que el pueblo que escuche este mensaje, que él también pueda comprender. Ayúdales también, oh Dios. Que, oh, su santo espíritu, él nos guíe a toda verdad. Ayúdenos en este estudio. Se lo suplico en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, Tino, la pregunta primera para hoy, tenemos esa pregunta que dice, ¿Por qué es importante separarse de fuentes conocidas de tentación? Es una pregunta muy interesante y muy impresionante. Amén. Yo en el estudio, bueno, acerca del estudio que hice, acerca de esta pregunta, me gustaría compartirles una lectura, una lectura en 1 Timoteo, capítulo 6, del verso 6 al 12. Amén. Primera de Timoteo 6, del 6 al 12. Me gustaría leérselo. Muy bien, hermano. Dice así, pero gran ganancia es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Es algo interesante esta lectura. Me trago a la mente cuando dijo, oh, solo saldí el vientre de mi madre y sea solo buen padre. Así volveré. Sí. Dice, así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que anden a los hombres en perdición y muerte, que hunden, perdón, que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciado algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Ahora, mire lo que dice aquí del 11, el verso 11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla, de la fe y hecho a mano de la vida eterna. Es muy interesante. Bueno, hermano, creo que con esto que la palabra del Señor le ha dicho aquí ha quedado más que contestar a esta pregunta. La verdad que la pregunta decía, ¿por qué es tan importante separarse de fuentes conocidas de tentación? Aquí nos citó el texto, la lectura que usted nos dio, varios conceptos, hermano, que nos hace caer en tentación. Y dice que que uno de esos conceptos es la riqueza, el amor al dinero. Otro de esos conceptos también es muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres. ¿Será que a veces tenemos como seres humanos codiciamos cosas necias? Y eso va hundiendo a los hombres en una destrucción y perdición. Eso es lo que nos lleva a la ruina y esa es la consecuencia. Pero me llamó la atención la partida que usted le dio el versículo 11. Más tú, hombre, es de Dios. ¿Hombre de quién? De Dios. Que dice, tú, hijo de Dios, cristiano de Dios, hijo que crece en Dios, huye de estas cosas. ¿Verdad? Y que sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, los frutos del Espíritu Santo. Amén. Me gustaría compartirle un escrito del libro deseado de toda la gente. Página 104-105. Dice, la divinidad fulguró a través de la humanidad doliente. Satanás no tuvo poder para resistir la orden, retorciéndose de humillación e ira. Se vio obligado a resistirse de la presencia del Redentor del Mundo. Sabemos que es Cristo el Redentor del Mundo, ¿verdad? La victoria de Cristo fue tan completa como lo había sido, había sido el fracaso de Adán. Así podemos nosotros resistir la tentación y obligar a Satanás a alejarse. Jesús venció, venció por la sumisión a Dios y la fe en él. Y mediante el apóstol nos dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Allegaos a Dios y él se allegará a vosotros. No podemos salvarnos a nosotros mismos del poder del tentador. Él venció a la humanidad y cuando nosotros tratamos de resistir, de resistirle con nuestras propias fuerzas caemos víctimas de sus designios. Pero terror fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá justo. Será levantado Satanás tiembla y huye delante del alma más débil que busca refugio en ese nombre poderoso. Amén. Qué importante lectura hermano. La pregunta decía que huyamos porque es importante separarse de esas fuentes conocidas de tentación pues el enemigo tiene toda clase de tentaciones pero cuando nosotros confiamos en Dios como dijo la lectura que acabo de leer es un Dios poderoso el enemigo huye y hay otro versículo que dice resistir al diablo y de vosotros huirá. También hay una fuente hermano que nos hace caer en la tentación es aquella que mencionaba en la lección del domingo hay una parte dice que hay dos cosas que me llamó la atención esa pregunta dice pero despreciando su elevado destino quien el pueblo de Dios escogieron el camino del ocio y de la complacencia esas dos cosas fueron dos fuentes conocidas de tentación que llevaron al pueblo a la idolatría a una crisis a un tiempo de crisis espiritual el ocio y la complacencia ¿qué pasó? ellos empezaron a juntarse con los paganos y dieron rienda suelta al apetito y una vez que dieron rienda suelta al apetito pues comenzaron a bajar la guardia espiritual y ahora comenzaron a cometer esos pecados y cayeron hasta en la idolatría de los dioses ajenos y eso eso nos cuando estaba hablando ahorita que comentó esto este me acordé de algo que hace tres semanas yo estuve platicando con una hermana adventista de hace mucho tiempo entonces estamos platicando acerca de la idolatría porque cuando el pueblo de Dios se habla de idolatría pues de inmediatamente hay quien dice oh las imágenes pero nosotros tenemos a veces dioses adentro de nosotros que eso lo agarramos como una idolatría entonces yo con esta hermana le dije estamos platicando en confianza si porque de usted pues tengo tiempo de que platicamos y le digo nosotros como seres humanos e hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia así es ok nosotros si nosotros llevamos el nombre de Jesús tenemos que imitar a Jesús porque no podemos decir somos cristianos y imitamos a satanás le digo yo voy a poner un ejemplo y no quiero que me lo vaya a tomar a mal vamos a poner este tema este punto le digo porque yo siempre vengo estudiando muchas cosas si usted se corta el cabello si usted deja si usted viola ese precepto se va a perder porque la biblia dice que la mujer no tiene que cortarse el cabello si usted usa zapatos de tacones también porque la biblia dice que no puede usar los zapatos le digo entonces estamos platicando acerca de los puntitos lo sentí como en confianza pero de repente ya me quería linchar porque porque ese era el Dios le digo yo se da cuenta que nosotros tenemos nuestros ídolos adentro entonces pero no lo hice con una ofensa sino que si usted estudia lo que la biblia dice acerca de una porque si usa zapatos así yo la salud de uno los dedos así todos torcidos a las personas ahora le voy a hacer otra pregunta si usted va caminando con Jesús y Jesús la mira todo que camina así todo feo Dios él no la hizo así usted tiene que analizar nosotros tenemos que analizar yo no cada quien es libre pero la Sagrada Escritura es Sagrada Escritura y si nosotros tenemos cositas o detallecitos por gusto que vamos a la iglesia todos los días o los sábados y estamos fallando en eso pero cada quien es libre porque Dios nos dio libre albedrillo gracias a Dios que después como que bueno la palabra de Dios tiene la razón o sea tenemos nuestros ídolos entonces y en cierto punto cuando por ejemplo si yo vivo como voy a la iglesia y actúo con el mundo estoy defraudando a Dios exacto entonces deshonrando deshonrando entonces la dice es importante separarnos de las tentaciones del mundo exacto porque sabe hermano que el mundo nos trae todo aquí a las manos y allá nosotros y lo agarramos claro si entonces pero bueno que ejemplos la verdad que la verdad poniéndolo a lo práctico así es hermano la siguiente pregunta hermano yo creo que la primera ya quedó más que contestada si hemos tocado puntos importantes de esas fuentes conocidas de salud y sin embargo a veces como usted dijo no las vemos verdad como esa tenemos a veces nosotros somos nuestros propios Dios bien la pregunta número dos decía que pecados específicos causaron la opresión de los madianitas fíjense que es bien interesante que cuando cuando yo me puse a estudiar si había leído de madianitas pero dije yo donde es que lo he leído y esto y gracias a Dios me puse me puse a estudiar ya dije yo ya sé donde está entonces y gracias a Dios pues en ese día yo estaba haciendo otro estudio por aparte pero dije este es otro estudio extra que yo tengo que hacer y gracias a Dios pues ya me me supe más que es lo que pasó y me gustaría compartirles de las escrituras en jueces del verso este jueces capítulo 6 verso 1 al 8 y veamos que es lo que dice ahí vamos a encontrar la respuesta que es lo que pasó jueces capítulo 6 verso 1 al 8 dice así mire y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová les entregó a los en las manos de de Madian por 7 años se imagina o sea nosotros cuando hacemos lo malo trae consecuencia exacto entonces si nosotros no nos sometemos a Dios Dios permite que a nosotros nos pasen cosas malas porque para que veamos que y Dios lo hace por misericordia por nosotros claro para que podamos comprender entender aunque Él nos cuida Él nos protege recuerda lo que le pasó a Job le dijo haz lo que tú quieras comer pero no le quites la vida exacto entonces y tenemos que y se imagina esta gente por 7 años y luego sigue diciendo y la mano de Madian prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los Madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificios fortificados pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los Madianitas y los Amalesitas y aún los hijos de los orientales subían contra ellos y acampando y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra se imagina que es lo que sucedía porque por la rebelión por la rebelión del pueblo de Israel Dios permitió que esta gente le dieran ese castigo de esa forma destruirles todo hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas ni bueyes ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas que no habían número en ellos ni en sus camellos así venían a la tierra para devastarla y Israel Israel era un gran en gran manera empobrecido por los madianitas y los hijos de Israel y madianitas y luego dice y los hijos de Israel clamaron a Jehová y aconteció que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas Jehová envió un varón se imagina nosotros cuando estamos en estas dificultades porque nosotros mismos las buscamos y Dios dice bueno le va a permitir que pase esta prueba para que reaccione y luego bueno ya venimos nosotros y clamamos a Jehová pero eso no nos quita que clamemos a Jehová y Dios nos ayuda nos envía un varón como dice aquí y caigamos a la misma rebeldía no tenemos que seguir una vida recta como Dios manda así es es importante lo que usted ha dicho fue la opresión que causó el pecado pero cuáles fueron los pecados específicos que causaron esa opresión de los madianitas y la palabra de Dios nos citaba ahí en Salmo 106 y note lo que dice Salmo 106 capítulo 35 en adelante esos pecados primero comenzaron mezclándose con las lesiones y aprendieron dice sus obras y sirvieron a sus ídolos a sus ídolos esos fueron los pecados que llevó usted explicó muy bien lo que es la opresión lo que llevó a la opresión pero esos pecados como que dice fueron quitando el cerco que Dios les había puesto y ahora se estaban sirviendo a esos dioses esos pecados específicos dice fueron que adoraron a los dioses de las naciones paganas y que les había dicho el Señor ahí en números en números 34 33 55 si me puede leer ese versículo hermano que mandato les había dicho el Señor a su pueblo a través de Moisés les dio un mandato bien específico a su pueblo números 33 55 también el Salmo nos estaba diciendo que sacrificaron es un pecado específico dice que sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos en Canaán que terribles pecados hermano eso es una como yo me preguntaba perdona Martina me preguntaba como es posible de caer un cristiano a esa magnitud mire hermano yo estaba platicando con una hermana hace poco acerca de sacrificar los ídolos los hijos a los ídolos pecados terribles mire hermano hoy en día en el pueblo en el pueblo cristiano en el pueblo adventista lo voy a decir directamente porque yo soy adventista y me duele hoy en día las mujeres cuando están embarazadas les celebran el baby shower sabemos que es una práctica satánica a Jesús no le celebraron el baby shower no no ni a Juan el baptista pero hoy desde entonces le están ofreciendo los niños a satanás por es que los niños hoy vienen rebeldes desde su tierna edad parece duro le voy a leer el texto que me citó si vamos a ver cuál fue la advertencia que el señor ya les había dicho al pueblo ajá dice y si no echaréis a los moradores de la tierra delante de vosotros sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vosotros en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis es el mandato que el señor ya les había dicho pero aquí lejos de hacer eso estaban uniendo con ellos adorando a sus dioses y esos fueron los pecados específicos que causaron la opresión del pueblo de ese pueblo pagano hacia el pueblo de Dios imagínense hermano cuando ellos entraron a Cana las naciones temblaban temblaban de miedo porque más cuando vieron que el pueblo ya iba cruzando el río Jordán que las aguas se detuvieron y que el mar rojo se abrió y lo que no hicieron con Egipto y en su paso las naciones temblaban al escuchar el pueblo de Dios y ahora como vemos al pueblo de Dios oprimido y que cuáles fueron los pecados que llevaron a eso la complacencia el ocio en juntarse con las será que será que juntarnos con las malas compañías hermano tiene hoy puede tener también podemos caer en esto mire hermano este yo creo que es obra del Espíritu Santo según como usted va relatando yo me me trae a la mente todo lo que una comparación sabe que pasó sucedió hace no hace el año pasado creo que fue una 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 experiencia de una de unas familias que venían de las iglesias bautistas ellos eran bautistas como nos dieron el mensaje adventista mire como está la cosa esta gente las hijas se vestían bien decente pero cuando se juntaron con las con las hijas de las personas adventistas que se vestían bien cortito con falda cortita sabe que estas hermanas ya empezaron a vestirse se les metió ahora la familia esta dijo no pues mejor nos hubiéramos quedado allá debería ser al revés al revés sabe que es bien esto es bien o sea el pecado tiene una influencia una influencia hermano mire hace poquito la la iglesia la conferencia del sur un viernes sábado y domingo invitó a todas las iglesias bueno a los miembros que iban a tener unos eventos de 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 este imitando a los payasos o sea la misma lo que hacen los payasos no se como le dicen otra palabra pero que los miembros iban de gratis y las visitas cobraban 5 dólares iba a ser viernes sábado y domingo si imagina usted que mensajes se está dando no hermano yo no estoy no es que esté criticando sino porque me doy cuenta porque a mi me caen mensajes acerca de lo que está pasando ahí lo que las lecciones que estamos aprendiendo del pueblo israel podemos llegar a esas mismas consecuencias a las mismas consecuencias y después no podemos echarle la culpa a dios porque nosotros es la consecuencia de nuestros actos si y la pregunta era que pecados específicos causaron la presión de los medianitas hacia el pueblo israel pero hoy la lesión para nosotros hay tantos pecados que podemos especificar con nombres y todo como usted usted ha mencionado verdad que pueden causar una opresión o una crisis espiritual una crisis bien hermano pues esa sería la respuesta a la pregunta número 2 ahora vayamos a la pregunta número 3 hermano dice así la pregunta dice que es más peligroso la persecución de los malvados o el compromiso con el mal una pregunta algo seria hay que analizarla entonces yo este bueno estuve estudiando acerca de esto y me gustaría compartirles una cita que está en el libro testimonio selecto tomo 3 la página 246 dice así el dividir nuestros intereses con los caudillos del error es ayudar al bando del mal y conceder ventajas a nuestros enemigos la verdad de Dios no conoce compromiso con el pecado ni relación con el artificio ni unión con la transgresión se imagina la pregunta eso tiene mucho que ver hermano mire que es más peligroso usted muestra la diferencia que debe de haber la verdad y el error exacto pero hermano que serían todos más peligrosos como la persecución de los malvados o el compromiso con el mal dice que me llama la atención hermano Tino como el pueblo de Israel cuando fue oprimido cuando fue oprimido por los medianitas ahora y fue perseguido por los medianitas y ahora este ahora que hace clama a Dios clama a Dios creo que la persecución nos ayuda a buscar al Señor nos ayuda a buscar al Señor sería muy peligroso estar en una comodidad unidos con los paganos como fue Israel eso es más peligroso mire lo que decía por ejemplo lo que decía en el juez 6 donde dice claramente dice juez 6 6 6 dice de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Median y los hijos de Israel clamaron a Jehová que hicieron clamaron al Señor en momentos difíciles hermanos eso es lo que nos hace a nosotros clamar al Señor entonces nosotros pensamos creemos que la persecución de los malovados no es peligrosa para nosotros es peligrosa y también es peligrosa el compromiso con el mal la persecución no es peligrosa porque nos mantiene unidos al Señor cuando la iglesia siempre estuvo despierta cuando hubo persecución hermano pero cuando no hubo persecución la iglesia que pasaba se dormía se dormía entonces cuando nosotros nos acomodamos a las costumbres del mundo estamos haciendo compromiso con ellos y unión entonces y sabe que y eso es algo que el enemigo conoce muy bien sabe sabe por donde por donde hacer caer a la iglesia exacto al pueblo de Dios y algo más que usted tenga comentar esta pregunta hermano no no está bien creo que ahí creo que ahí queda contestada verdad que es más peligroso estar comprometido con el mal que ser perseguido por los malvados y si acuérdese que este nosotros nosotros en un momento fíjese va a llegar un momento que vamos a ser perseguidos pero que sea si morimos para vida eterna pero si si llegamos a morir para perdición es mejor estar separado del mal a que nos persigan pero que sea por la causa de Dios así es el señor Jesús ya lo dijo ahí en San Mateo 16 que el que quiera el que quiera seguir en pues de mí niegue a sí mismo toma ese cruce y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá más el que pierda su vida por causa de mí la hallará la hallará y bueno la pregunta número 4 hermano Tino dice de esta manera en la hora de la crisis que revela la asombrosa misericordia de nuestro Dios me gustaría compartirles en el libro profetas y reyes acerca de de esta pregunta porque este me gusta compartir si me gusta estudiar esto los libros que tengo y me gusta compartir lo que en la página 207 y 208 encontramos una lectura que dice el mensaje de Dios para los habitantes de la tierra hoy es por tanto también vosotros está apercibidos porque el hijo del hombre ha de venir a la hora que no pensáis Mateo 24 44 las condiciones que prevalecen en la sociedad y especialmente en las grandes ciudades de las de las naciones proclaman con voz de trueno que la hora de juicio de Dios ha llegado y que se acerca el fin de todas las cosas terrenales nos nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos en rápida sucesión se seguirán unos a otros de castigos de Dios incendios inundaciones terremotos guerras y ramamiento de sangre no debemos quedar sorprendidos en este tiempo por acontecimientos grandes y decisivos porque el ángel de la misericordia no puede permanecer mucho más tiempo para proteger a los impenitentes porque es aquí que yo que Jehová sale de su lugar para visitar las maldades de los moradores de la tierra contra él y la tierra descubrirá sangre sus sangres y no más encubrirá sus muertos sabemos que todo esto es lo que está sucediendo bien no hay más tiempo no hay más tiempo así es un momento de crisis y en ese momento de crisis la misericordia del señor con su pueblo que es fiel es muy grande por ejemplo imagínense cuando el pueblo israel estaba pasando esta crisis ya no una crisis de tinieblas espirituales pero ya una crisis ahora de que eran asediados por los paganos por los medianitas él permitió al señor que pasaran por esto para que se acordaran de Dios y en su misericordia el señor se acordó de él que fue lo que le dijo a Gedeón el señor le dijo el ángel del señor se le apareció y le dijo el señor es contigo el señor es contigo dice varones forzados y valientes hermanos en momentos de crisis y dificultades no olvidemos esa promesa si nosotros clamamos a Dios como lo hizo como lo hizo su pueblo en antaño en momentos de crisis el señor nos dará esas palabras esas palabras de confort que él será él será con nosotros y yo creo que a Gedeón el señor le aseguró la victoria también a nosotros como usted leyó en el libro de profetas y reyes esa lectura en esos momentos de crisis de dificultad el señor nos dice yo estoy con ustedes no teman y les aseguro que saldrán vencedores en la hora de crisis que revela la asombrosa misericordia del señor que en su amor y misericordia él estará con nosotros si nosotros clamamos a él si somos fieles a él él será con nosotros bien entonces damos paso ya si no hay nada más comentar en esta pregunta hermano Tino no entonces pasaremos entonces a la a la pregunta número 5 la pregunta número 5 dice que pasos necesito tomar para hacer una verdadera reforma en mi vida yo puedo decir hermano Tino que esta pregunta es muy importante es muy importante y nosotros tenemos que que hacernos preguntas nosotros mismos y la respuesta la tenemos aquí exacto cualquier cosa cualquier duda cualquier cosa que nosotros queramos saber nos vamos a la escritura y Dios tiene consejo para nosotros que es lo que tenemos que hacer note los pasos que hizo Gedeon para hacer donde estaba el pueblo estaba caído en la idolatría pero no solamente eso sino que por consecuencia de esa idolatría estaba sufriendo una crisis de 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 los paganos o sea de los hombres malos porque venían y les quitaban no solamente su ganado les quitaban sus siembras sus siembras frutos por ejemplo cuando cuando dice la escritura que cuando el señor encontró a Gedeon Gedeon estaba traiendo trigo para esconderlo de los midonitas dice y se tenían que esconder lo poquito que tenían porque dice que llegaban como plagas con sus ganados y dice que cuando se iban todo quedaba devastado les robaban hasta sus ovejas sus animales se los llevaban y en esto para que el señor escuchara sus oraciones de liberarlos ellos tuvieron que hacer una reforma una reforma y la reforma que tuvieron que hacer es que tuvieron que quitar esos altares esas imágenes a mi me llama la atención hermano Tino que aun el padre de Gedeon tenía esas imágenes esos altares paganos y ahí comenzó Gedeon por su familia comenzó a quitar esos altares paganos y a quitarlos y dice que paso necesito tomar para hacer una verdadera reforma en mi vida ayer comentábamos con el hermano parece que fue ayer con el hermano Mervin hermano Tino que 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 este que reformas tenemos que hacer como pueblo de Dios o como individualmente o como o como familias como líderes de la casa hermanos este mencionábamos que que tal vez pensamos que estamos en la iglesia bien pero a lo mejor en la casa tenemos que hacer reformas en nuestra vida y hay pasos que se necesitan seguir lo que primero hizo Gedeon cuando se encontró con el ángel del señor es hacer un altar a Jehová altar a Jehová esa es la primera reforma no existía el altar del señor nadie ni vacilo pero Gedeon ahí donde se le manifestó la presencia del señor ahí edificó un altar al señor y no solo eso sino que fue y tumbó las las estatuas y esos altares paganos y con la estatua de acera que estaba ahí con ese hizo un sacrificio lo hizo lo usó de leña para quemar un sacrificio para el señor imagínense esa es una reforma una reforma que hizo grande le dice al hermano al hermano mermi el hermano le dice será que nosotros en la casa tenemos algo que sea idolatría que tenemos que quitarla que aunque digamos porque vamos a decir no podía no podía Gedeon hacer un altar mientras existiera un altar pagano ahí un altar al Jehová mientras existiera un altar pagano será que nosotros queremos decimos ahora si vamos a tener el culto matutino con nuestros ciegos vamos a orar pero si hay algo dentro de la casa que tenemos que quitar de ahí esos son los pasos importantes que tenemos que hacer para hacer una verdadera reforma es importante este comentario lo que usted está diciendo bueno tenemos que hacer una reforma y en la casa así como lo hizo este hombre de Dios sabe que a veces nosotros decimos Dios está en este hogar pero acordémonos que Dios no comparte su trono si usted se mete voy a poner este ejemplo al clóset que va a encontrar ahí va a encontrar pantalones de mujeres eso es antibíblico eso mira hermano una vez yo platicando con un hermano con un hermano y pariente cercano estamos platicando le digo como está esto de que de que los los hermanos las hermanas tienen pero sin fines de zapatos y tacones van al clóset y todo eso y pantalones y cristiana ya no puede hacer esto tenemos que hacer una reforma porque si si esto todas estas idolatrías están dentro de la casa no va no Dios no existe ahí acuérdese que Dios no comparte su trono y no lo digo por criticar a las personas sino porque eso está pasando hoy en día hoy en día la palabra del Señor nos está enseñando hoy en este día y estos mensajes para que nosotros dejemos esas cosas y nos preparemos porque ya la puerta a la gracia no sabemos cuando se cierra entonces eso es lo que tenemos que hacer empezar a quitar todo lo que no es de Dios lo que a Dios no le agrada hacer una reforma en nuestro hogar así es si entonces y con la ayuda de Dios se puede claro y sabe que hermano estaba viendo la pregunta y yo creo que la pregunta es más es más directa a veces más personal dice una reforma en mi vida en mi vida yo a veces digo ahora si yo voy a estudiar yo voy a ahora si voy a servir al Señor pero a veces hermanos como cristianos no lo digo bueno yo no quiero pretender que soy un perfecto pero como cristianos a veces hay personas que que escuchan toda la música del mundo o hermanas que ven telnovelas mencionábamos ayer eso con el hermano Mervin y si nosotros decíamos ahora si yo voy a la iglesia voy a estar en mi biblia pero si no dejo de ver eso si no dejo de escuchar aquello que que es paganismo que es que es de otros caminos hermanos de nada sirve una reforma de nada sirve la reforma que digamos ahora si voy a orar ahora si voy a estudiar voy a ir a la iglesia temprano voy a hacer esto pero si no dejamos hagamos lo que hizo Gedeón quitó todo eso dioses paganos y esos altares y edificó el altar del señor esos son los pasos que tenemos que hacer yo creo que esto individualmente hermanos estudiémonos examinémonos que hay que reformas tenemos que hacer una reforma y un reavivamiento que pueda ser aceptado al señor y tenemos que apartarnos de todas las cosas malas o sea ya no es tiempo hermano ya no es tiempo ya no es tiempo y esto Dios todavía tiene misericordia por nosotros me gustaría compartirles una escritura del camino a Cristo esto aquí está en la página 30 pero en el libro original está en la página 39 dice así Dios no Dios no acepta la confesión sincera sin perdón Dios no acepta la confesión sin sincero arrepentimiento y reforma debe haber debe haber un cambio decidido en la vida toda cosa que sea ofensiva a Dios debe dejarse a dejarse esto será el resultado de una verdadera tristeza por el pecado sabe que hermano que yo le voy a decir una cosa a veces a mi me yo sinceramente no es que yo sea santo porque eso no lo puedo no lo quiero decir pero a veces si me duele pecar exacto sabe por qué porque yo trato yo le pido a Dios que me enseñe y que y que que pueda entender cuál es el sacrificio que Dios hizo en la cruz del calvario por nosotros así es entonces cuando nosotros cuando nosotros nos duele cuando nosotros pecamos nos tiene que doler claro si tiene que doler el pecado el pecado que hizo derramar la sangre del Señor Jesucristo por nosotros bueno hermano pues este no sé cuánto me gustaría compartirlo bueno comparto otra cita entonces este del libro del libro fe y obra en la página 40 dice así dice uno de los engaños más exitosos más exitosos de Satanás es inducir a los hombres a pretender que están santificados mientras viven en desobediencia a los mandamientos de Dios los tales son descriptos por Jesús como los que dirán señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonio y en tu nombre hicimos muchos milagros sabes que esto es peligroso hermano así es esto es peligroso o sea nosotros pensamos decir oh vamos a la iglesia los sábados vamos aparentando ser buenos cristianos pero no sabemos ni ir saliendo de la iglesia y que es lo que pasa nos sale el carácter nos sale el carácter y volvemos a andar como el mundo y todo entonces y luego el sábado y en esas circunstancias se necesita una reforma una reforma una reforma sabe que el enemigo es astuto nos hace creer que estamos bien y sabe que es una tristeza que que cuando nosotros como sacerdotes porque se acuerda que nosotros hemos sido llamar sacerdocio así es a veces hasta es peligroso que en la iglesia nosotros cuando vamos a la iglesia podemos encontrar a una persona y no saludarle se acuerda cuando se me vino a la mente cuando 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 el ladrón que los que habían atacado de camino de Jericó a Jerusalén iba el sacerdote y el levita y nomás lo vieron y se rodearon y todo eso se imagina nosotros nosotros tenemos que ser amorosos con nuestros hermanos visitas en la iglesia podemos tenemos que sabe que hay hermanos que visitan que llegan a veces no solo aquí en la iglesia sino de otras iglesias que van con aquel deseo de escuchar una palabra de aliento pero nosotros cuando tal vez lo ignoramos esa persona sabe que a veces dice no pues aquí no hay amor y sabe que es lo que nos falta a nosotros desgraciadamente tengo una prima que se salió de la iglesia adventista por irse a la iglesia católica porque allá si le ofrecieron amor se imagina entonces nosotros eso es lo que nos hace falta la comunión y acuérdense que durante estemos si practicamos la comunión y el amor con nuestro prójimo y nuestro hermano es lo que vamos a practicar en el cielo así es entonces pues también en eso necesitamos una reforma una reforma una reforma bien este me llama la atención hermano Tino este como como este Gedeón dice que le declaró la guerra a la idolatría a la idolatría entonces en eso nosotros también tenemos que ser que estamos este animando a nuestros hermanos a que le aclaramos la guerra pero no viéndole la idolatría yo en usted no viéndola en mí mismo en mí mismo en mí mismo declaremos la idolatría porque ahí empezó Gedeón él empezó a declararse en su propia casa la guerra dice que Gedeón después de antes de liberar al pueblo de Israel de la opresión de los medianitas le declaró la guerra a la idolatría este en una zona en una por una solena protesta contra el culto de Baal hermanos hay mucho que podemos comentar de estas preguntas sin duda alguna nos hemos quedado cortos ante estas preguntas que estamos comentando yo sé que el hermano tiene otra tanta información pero el tiempo se nos va y queremos solamente agradecerles a todos ustedes por sintonizarnos por estar con nosotros en esta en este estudio ha terminado la semana y esperamos que esta semana el estudio de esta semana haya sido de mucha bendición para ustedes yo les agradezco a todos por su sintonía que por todos los medios que nos han escuchado este tema de esta de esta semana de estas lecciones hayan traído para ustedes una examinación propia de nosotros mismos personal y poder si es que si es que aspiramos a morar en las misiones celestiales es necesario hacer lo que hizo Gedeón es necesario salir de esa de esa de esa de esa de esa crisis espiritual y poder este dijo dijo el señor su palabra levántate y te alumbrará Cristo el señor nos ayude a todos a seguir adelante a ser fieles a declararnos por la verdad y pues bueno hermano tino le agradezco por haber por haber aceptado venir a estudiar con nosotros esta lección tan importante del viernes de esas preguntas queremos despedirnos de todos ustedes y vamos a hacer una oración entonces para despedirnos antes de despedirnos solo quería hacer un comentario se me vino a la mente de como Dios usó a Jeremías también en Jeremías le dice ponte en la puerta del templo dile a esa gente que se regrese de ese mal camino entonces Dios siempre nos ha venido molestando molestando entonces pero él lo hace por un bien para nosotros nomás quería compartir una cita cortita y con esto ya cerramos muy bien dice en el libro Cristo nuestro salvador página 129 dice cada vez que pecamos Cristo vuelve a ser herido así es nosotros no es que él está derramando su sangre así cortado pero simbólicamente nosotros lo estamos lo estamos heriendo más sí entonces esperemos en Dios que y pidámosle que él nos ayude a hacer reforma en nuestras vidas amén porque cuando nosotros decimos somos cristianos tenemos que reflejar a Cristo en nosotros que el mundo la persona vea él es cristiano ¿por qué? porque refleja así es entonces pues con la ayuda de Dios se puede nada podemos hacer con nosotros mismos con la ayuda de Dios así es así fue como fue con Gedeón con la ayuda de Dios lo hizo lo que tuvo que hacer bien pues vamos a despedirnos te vamos a hacer una oración Padre nuestro alabamos y glorificamos tu santo nombre Señor porque usted es digno Señor de toda esta alabanza Señor le agradecemos en estos momentos por el estudio que hemos tenido gracias porque en su gran misericordia a través de esta de su palabra podemos ver vernos ahora estudiarnos a nosotros y poder ver Señor si estamos en una crisis espiritual Señor ayúdanos a buscarlo ayúdanos a clamar a usted Padre pues cuando su pueblo clamó usted estuvo listo para escucharlos usted este está presto para ayudarnos a regresar nuestros malos caminos ayúdanos Señor a que en ese regreso podamos mostrar reformas decisivas si es que nosotros hay idolatría cada hermano cada hermana cada oyente que nos escucha podamos examinarnos a la luz de su palabra y de esta lección que hemos tenido Señor que ha sido una lección muy favorable para este tiempo previo Señor al momento en que estamos estamos por pasar que es el fin del tiempo de gracia lo que va a venir Señor que nosotros podamos estar listos y preparados gracias por todo bendiga a cada hermano a cada visita a cada televidente oyente internauta que nos sintoniza Señor a través de estos medios que todo esto haya sido una bendición Señor no solamente para nosotros pero también para ellos gracias Señor bendíganos en cada en cada reforma que hagamos en nuestras vidas todo esto lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús si diariamente estudiaré mi lección así